Seguimos en la mesa de los viernes, seguimos con Mauricio Rosenkopf, Ana Ribeiro, Juan Grompone y con Alejandro Oval. Esta semana en la ciudad de Pamplona, al norte de España, en Navarra, viene llevándose a cabo una de las fiestas tradicionales más importantes de aquel país, cual los Sanfermines. ¡Pamploneses! ¡Viva Sanfermín! Esta celebración se remonta a tiempos medievales y combina procesiones religiosas, danzas, conciertos y mucho alcohol. El apogeo de la fiesta, que comenzó el lunes y se extiende hasta el próximo martes, está en los encierros, en los que cada mañana centenares de personas muestran su coraje corriendo por delante de toros de media tonelada de peso entre las calles estrechas y resbaladizas del centro de la ciudad. Esas carreras, retransmitidas a todo el país por la televisión pública, empiezan a las 8 de la mañana de España, o sea, 3 de la mañana de Uruguay, y se extienden a lo largo de 846 metros, con los jóvenes dirigiéndose a la Plaza de Toros, donde los animales van a ser toreados en la tarde. El de hoy ya fue el cuarto de estos encierros. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién había pedido este tema? Mauricio, Mauricio está liderando los temas últimamente. Aquí está su tema. Aquí está su tema. Aquí está su disco. No, me parece que es una fiesta insólita, que tiene esas raíces que tú mencionabas en la introducción de la Edad Media y que se convierte en una fiesta con un desafío a la vida, un desafío a la muerte, una festividad que hace una eclosión y que cada vez atrae más turistas. Pamplona tiene 300.000 habitantes, hay un millón de gente que participa. Yo estuve un día, digamos, yo estaba en Tafalla, donde estaba en la editorial que editaba en España. Entonces fuimos un día y dije, estuve a punto de salir a carrer por la calle de la tafeta, pero como tenía doquines, tenía miedo de tropezar. Entonces hay una cosa que me impresiona porque además el entusiasmo de los seguidores, pero no los seguidores que están en la corrida del encierro, a que van hasta el ruedo donde el toro siempre pierde. Bueno, algún golcito se mete también. Si no, los millones que lo siguen por televisión y están expectantes y ven las cornadas y ven que caen y los atropellan, es una cosa impresionante. Entonces lo primero que asocio es los circos para toros que hubieron acá, que uno todavía está en pie más o menos en Colonia, y el otro fue en el Parque Central, y recuerdo las leyes de 1918 del Viejo Valle, donde prohibía que sería una buena bandera para los que defienden a los animales, que ya entonces existía esa preocupación y además fue legislada prohibiendo la corrida de toros, la riña de gallos. Y el boxeo. El boxeo lo sacaron finalmente. Pero lo pusieron originalmente. Originalmente estaba, el boxeo y el tiro a la paloma. Y las galleras también, pero yo he ido a las galleras del Cerrito, a la Vitoria, que era una cosa que lo dirigía a un amigo mío que había sido comisario y que me daba el lugar de honor para ver cuando yo estaba escribiendo el Batara. ¿Cuándo fueron esas riñas de gallos? Y deben de seguir todavía. ¿Y sí? Yo vi en Salta, hace no muchos años, en Salta... Pero un estadio era, ¿eh? Entrabas ahí. Era prohibido también. Se pesaban los gallos de riña, le ponían las espuelas de acero en el pico y así. La cosa era dramático y se apostaba, se cruzaba y yo qué sé qué, dos por tres, había un corte. Bueno, volvamos a los toros. Volvamos a los toros, porque si no podemos decir, también hay en este país peleas de perros y gente que cría pitbull para eso y esas cosas que no se supone que tendrían que existir y existen, ¿no? Todos sabemos, lamentablemente, que eso es así. Pero volvamos a los toros. Yo viví bastante tiempo en España y lo vi muy de cerca, vi las corridas. ¿Fuiste a los enfermines? No, los enfermines no. Fui a una corrida porque quería ver cómo era y todo el mundo me decía no vayas porque te vas a desmayar, porque yo detesto esas cosas, ni siquiera como carne y soy bastante bichera y si por mí fuera tendría 200 perros y todo lo demás. Pero yo precisaba entender otra tarde, así que voy a hablar desde ese lugar. Mauricio dijo que es una fiesta sin sentido y yo voy a decir que no estoy de acuerdo. Tiene dos sentidos. Tiene un sentido que es el que tienen todas las fiestas en todo lugar del planeta. Las fiestas siempre cumplen una función de cohesión social. Así la gente se reúna para pedir la danza de la lluvia, pedir que llueva. Probablemente no produzca lluvia, pero lo que sí produce es un sentimiento de cohesión en ese grupo que se une en la proclama de lo que sea. O sea que cualquier fiesta nos puede parecer culturalmente absurda y lejana a nosotros, qué es lo que nos pasa con los sanfermines. Pero bueno, tiene un sentido para la comunidad que la practica. Y luego tiene un segundo sentido, que es el comercial. Para Pamplona hay una lluvia de dinero que llega de mano de todos los guiris, como le llaman ellos. Todo extranjero que hable inglés o lengua sajonas es un guiri, del cual se burlan del color, de la palidez, y se matan de risa cuando lo ven vestido, de blanco y rojo, dispuestos a correr delante del toro, imitando la supuesta furia española. Ernest Hemingway hizo mucho por esa fama de los sanfermines, ¿no? Exacto. Con la novela Fiesta, del año 1926, y después una película. Una película. Él escribió largamente sobre los toros. Él veía en el tema de los toros y el pueblo español dos dimensiones. Él decía, hay una primera capa que es lo colorido, la música, la cosa atractiva. Hay gente que se queda en ese nivel. Y hay un segundo nivel, el más profundo, al que algunos llegan, que es el espectáculo brutal del desafío ante la muerte. El saber, el hombre es mortal, aquí hace una suerte de ensayo, una suerte de voy a perder el miedo, voy a entender cuál es el sentido de vivir y el de morir. Ese era el planteo de Hemingway que no comparto. A mí me parece, estoy culturalmente alejadísima de eso, siempre me pareció horrendo, esa visión de ese montón de personas borrachas y esos pobres y gigantescos toros que indefectiblemente mueren a la tarde, me produce lo peor. Yo cuando fui a esa corrida de toros, fui con amigas españolas que no podían creer que yo llorara a viva voz porque no podía entender nada desde que entré hasta que salí. O sea que no he hecho una defensa a los sanfermines, he hecho una lectura tratando de comprender lo que me cuesta mucho entender. Alejandro, ¿cómo te paras frente a un tema como este? He estado en corridas de toros en Francia, en España y en Guadalajara, en México, en el Distrito Federal también. No las disfruto especialmente, pero bueno. ¿Pero vas? ¿Insistís? Sí. He ido a varias. Claro, por el momento. Pero creo que más que hablar sobre eso en este momento, lo primero que se me ocurre frente al tema que planteó Mauricio es el tema del reconocimiento de los derechos animales, si es que existe. Claro. A ver, con todo esto hay por lo menos dos enormes temas a considerar. Uno es la protección de la biodiversidad, que uno dice, bueno, un toro, bueno. Pero es que eso tiene que ver con todos los animales. No puedo hablar sobre la protección de la biodiversidad porque no soy un experto, ni mucho menos. No, pero además hay un detalle curioso acá. Ahora, estos toros, si no fuera por las corridas de toros, no existirían. Estos no son toros de verdad, digamos. No los mantienen. No eran toros que existían antes y empezaron a ser usados para corridas. Es un tipo de toro solo para esto. Es un rodeo especial, sí. O son rodeos especiales. Pero vuelvo de vuelta al tema. No necesariamente por los toros, sino por todos los animales, ¿no es verdad? Pero el segundo tema es el de si los animales tienen derechos por sí mismos. A ver, lo primero que uno debe pensar a esta altura de la evolución es que, de la evolución de la ciencia, ¿no? Es que en realidad tenemos que reconocer que o descendemos de animales, o por lo menos somos parientes porque tenemos ascendientes comunes. Es decir, con algunos de los animales somos descendientes, y de algunas clases de primates en particular, y de otros somos parientes. ¿Por qué? Bueno, tenemos algún tronco común que comenzará con las bacterias, pero de todas maneras al final llega a ser parientes nuestros. Los orangutanes dicen que tienen el 98%, si no me equivoco, de código genético en común con el ser humano. Esto ha dado lugar a lo que se hable de derechos animales limitados, que son los derechos propios, o serían los derechos propios de los animales, algo parecido a los derechos humanos nuestros, pero bueno, un poco más limitados, ¿no? ¿Qué trascendencia esa tendría? Que los animales ya no serían más cosas u objetos para el derecho, sino que serían seres con una personalidad que tiene derechos por sí misma. No es el perro de Mauricio, sino que es el perro, no sé cómo se llame. Ya no mascota. Argos. Es Argos. La verdad, ya no tenemos que hablar más del perro de Mauricio como un objeto de Mauricio, sino de Argos como un sujeto, un ser vivo que tiene derechos. Capado lo dice. Y esto, si se reconoce eso, y hay una tendencia fuerte paulatina ahí reconociéndolo, en realidad lo que tendrían derecho, principalmente en esos derechos limitados, sería sobre todo el derecho al no sufrimiento evitable. al no sufrimiento evitable, que correspondería a los que tienen un sistema nervioso más o menos desarrollado y quizás tengan sentimientos o algo parecido, a un angutano, a un perro, mucho más difícil es enfocar eso con un gusano o con una, bueno, con un microbio. ¿Cucaracha? Bueno, las cucarachas, bueno, también las cucarachas, aunque ahí siempre, no sé, le viene la imagen de Kafka, entonces cambia la perspectiva. Pero, bueno, ¿y qué tratamiento jurídico deberían tener para quienes sostienen esto? Y bueno, algo parecido al de los menores de edad. Y en ese sentido, me permito traer algo gracioso, porque no es un tema nuevo este. Este, miren, les voy a leer nada más que la sentencia, ¿no? El año 1519, en un pueblito... ¿1519? Sí, en un pueblito llamado Flurus, queda ahí por lo que era Sajonia, o algo parecido. Bueno, uno de los vecinos se quejaban contra los ratones, ¿no es verdad? Y le plantearon al juez, cuyo nombre les podría dar, pero es muy largo toda la historia, les podría dar el nombre del juez, y el juez, bueno, que había que expulsar a los ratones del pueblo, ¿no es verdad? Y bueno, el juez le nombró un defensor a los ratones, para que los representara, como es natural. Y le nombró el defensor, y el defensor, bueno, ya trajeron pruebas, declararon testigos que no eran ninguno de los denunciantes, ni ni siquiera los cultivadores del pueblo, sino que eran de otros pueblos, para ver, un verdadero... No, no, al contrario, al contrario, una verdadera demostración de imparcialidad del juez, que no le tomó declaración nada más que gente de afuera. Estuvieron dadas todas las garantías del proceso, pero lo digo en serio, parece mentira, pero hubo la acusación, ¿no? Acusó a los ratones campestres de los daños producidos en los mil... Por lo bueno, bla, 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 se replicó la acusación por el abogado, que ha comprendido la acusación, más es del dominio público que sus defendidos son la causa, asimismo, determinadas ventajas, puesto que destruyen las crisarias de insectos, etcétera, etcétera. Pero aún si el tribunal lo terminaba condenando, se solicita que obligue a la acusación a que designe para sus defendidos otro territorio donde puedan vivir en paz, bla, bla, bla. Pero voy a la sentencia, porque al final vino la sentencia, ¿no? Demoraron un año la sentencia, porque era un juicio largo, ¿no? Además el tribunal no se ha reunido todos los días, igual que ahora. Decía la sentencia, después de oír la acusación y la defensa, así como a los testigos, se ha dictado sentencia. Los animales dañinos, llamados ratones campesinos, están obligados a desalojar los campos y los prados de la aldea de Stilfs, dentro de un plazo improrrogable de 14 días, quedándoles vedado el regreso a la perpetuidad. En el caso de que alguna de las hembras de entre dichos animales se hallazen preñadas, o fueran incapaces de emprender el viaje a causa de su corta edad, para dichos animales se asegurará protección durante otros 14 días. No obstante, todos los animales capaces de viajar deben marcharse entre los 14 días. ¡Qué magnífico! ¡Genial! No, pero... Es genial, es... No, pero además que sea de la realidad. Pero lo gracioso es cómo este tipo de cuestiones vuelve a la vida, porque, no sé si ustedes prestaron atención, pero hace unos meses en la Argentina hubo un lío parecido con una barbangutana. Sí. La cual, una ONG, planteó que tenía derecho a no estar encerrada porque estaba muy triste y verdad, y planteó un recurso a veas corpus, y no la consideraban una cosa, sino que la consideraban como un ser vivo con derecho, o las jueces, por lo menos... Pero Francia acaba de declarar eso, ¿no? Los animales... Bueno, no sé, no conozco exactamente los términos. Sí, sí, ya no son cosas. Sí que la sentencia a primera instancia decía que había que llevarla, si no recuerdo mal, que había que llevarla a Brasil y soltarla en Brasil, en algún lugar de la selva, no sé si los brasileños estarán de acuerdo, y creo que al final no lo hicieron, pero el tema no es un tema menor, por supuesto, y da para hablar muchísimo, ¿no es verdad? Sin entrar necesariamente en el tema de los derechos de los animales, en el cual recién estamos comenzando a trabajar en profundidad, y hay un cambio en la sensibilidad colectiva de la gente muy notorio, ahora hay una denuncia permanente y hay grupos muy activistas, a mí me preocupa incluso desde el punto de vista de los derechos de la gente, y de la condición del ser humano, que era un poco el espíritu de la ley de Valle que Mauricio evocaba, cuando se dice, no a riña de gallos, corrida de toros, etcétera, etcétera, se dice, ningún espectáculo cuya sustancia resida en disfrutar viendo sufrir animales, o sea, es malo para la gente, también, además de para los pobres animales. Juan, todavía no habló. Yo quiero decir algo, bueno, sobre los sanfermines quiero decir algo muy simple, solo en el País Vasco podría ocurrir eso, que alguien se ponga a correr delante de un toro, con la esperanza de que lo agarre o que no lo agarre, ¿no? Es decir, eso es una cuestión de vascos, de modo que seguimos con el tema de los vascos, hablando de San Ignacio Oloyola. Niña Pamplona, sino Iroñea. Bueno, pero son vascos. Bien, yo estuve muchas veces en España, y a diferencia de Ana o de Alejandro, nunca fui a una corrida de toros deliberadamente, tampoco fui a una corrida de toros en México, ni tampoco en Francia. Sí estuve en el circo romano, en el anfiteatro romano, que se usa uno de los anfiteatros romanos, que está convertido en corrida de toros, pero creo que las corridas de toros en Francia no matan al animal. No lo matan. No lo matan. En Portugal tampoco. En Nîmes es lo que decís. En Nîmes. Bueno, el tema de los derechos de los animales es un tema interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa con los frigoríficos? Es decir, Ana puede hablar perfectamente porque no come carne, pero yo como carne, a mí me gustan todas las carnes de todos los animales. De modo que, ¿qué pasa con los derechos en un frigorífico? Es decir, un frigorífico es una cosa, era una cosa terrible, se ha venido mejorando desde el punto de vista de los derechos de los animales, pero es una cosa seria, ¿no? Y además hay que pensar, por ejemplo... ¿Cómo se mata a una vaca? No, todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que significa hasta llegar la costilla de cerdo o la costilla de vaca a la mesa, ¿no? Bien. Hay que recordar además, por ejemplo, que tanto los judíos como los musulmanes tienen ritos muy precisos para la faena de los animales. Es decir, que hay una especie de consideración de los derechos que tienen para su faena, ¿no? Es decir, no se puede faenar de cualquier manera, hay inspecciones, ¿no? Es decir, hay inspecciones en los frigoríficos para ver cómo se los mata, ¿no? Ahora, yo creo que hay una... En el problema de los derechos animales hay una doble moral, no cabe la menor duda, porque si creemos en los derechos de los animales, y yo creo que los animales tienen derechos por ser nuestros parientes, ¿no? Nuestros parientes más o menos próximos o más o menos lejanos, al mismo tiempo tendríamos que ser todos vegetarianos, ¿no? Es decir, tendríamos que ser como en la India, en que la inmensa mayoría de la población respeta la vida a límites exageradísimos, por ejemplo... Las lechugas también tienen mamá. Exactamente. Y ya vendrá después la lucha por los derechos de los vegetales. La lucha por los vegetales. Todo esto se va a resolver con la biotecnología, cuando los alimentos sean todos sintéticos, ¿no? Es decir, eso va a tener... Vamos a churrajear pastillitas. No sé si va a ser muy poco aburrido. Yo creo que la ingeniería genética puede resolver muchísimos problemas y producir productos de excelente calidad y tal vez cosas nuevas, inclusive. De modo que creo que este tema, lo que está pasando es que evoluciona y solo va a tener fin cuando la biotecnología pueda ser una buena costilla. No se olviden que ya hay carne sintética, ¿eh? Y muchos otros productos sintéticos. Juan, has tocado puntos muy sensibles para varios oyentes. Por ejemplo, Gaby de Mendoza, nieta de vascos, pregunta, ¿qué quisiste decir con eso de que son vascos? Los de Pamplona. Es una porfía contra el toro, ¿no? Y a propósito de tu referencia a la faena kosher, tú decías que era como un ejemplo de respeto por ciertos derechos de los animales. Te contestan que, bueno, más bien es cruel, ¿no? La preocupación de los rabinos no parece ser disminuir el sufrimiento del animal. Y otros destacan que se hace por de huello, ¿no? Sí, porque la Biblia dice de huella y come. Entonces el animal se tiene que desangrar. Es un proceso, un ritual de pureza del acto de matar para comer. No es para que el animal no sufra. Sufre horrible, pobre se desangra. De todas maneras, es un rito que tiene que ver con los derechos de los animales. Si no la pierde, la empata. Bueno, el derecho del animal hombre que de huella para comer, en todo caso. Es el único animal que veo ahí con derechos.